Esta canción es pa' bailarla, ni mucho menos pa' pegarla, el objetivo principal es que te sientas a escucharla, es como ir a un psicólogo y tener una pequeña charla, de party in the house records, Vinango. Lizzy no va a llorar, porque a su hijo en la calle le acaba de disparar, se repite el mismo juego otra vez, va a llorar, porque a su hijo en la calle le acaba de disparar, va a llorar, se repite el mismo juego de distintos jugadores, adolescente muere, equivale que otra madre llore, imagino que el dolor que ella está sintiendo, no puede hacer nada, bien su hijo se está muriendo en la sala de emergencia de un hospital, con escasas esperanzas de que vuelva a despertar, lo cogieron a balazo, me dieron por la espalda, de esa manera en la calle, las cuentas se saldan pa' contar su historia, pocos son los que se salvan, están metidos en algo que conduce cárcel o muerte, salte, no quiero que sea de una caja, la última vez que vuelva a verte, te mato si me toca, te mueres si me provoca, son palabras que suelo escuchar al diario, de mucha boca, aléjate de lo que no trae beneficio, ingresa un colegio, estudia un oficio, va a llorar, porque ese hijo en la calle le acaban de disparar, se repite el mismo juego otra vez, va a llorar, porque ese hijo en la calle le acaban de disparar, va a llorar, clico, uh, living life in the hood, worst case scenario, prostitutes just around, cause the hole's available, niggas hustle for their money, yeah, that crack they sellin' to, god bless the fuckin' streets, yeah, god, I beg of you, when you step up in the hood, there's no turnin' back, BK Brooklyn, that's where the dummies at, when niggas got you just for granted, there's no runnin' back, NYC crazy, worldwide in the maps, my niggas and me stand around countin' dozens, we went through the fuckin' once, now we countin' hundreds, the hood ain't a game, the streets remain the same, game is so heavy, never goin' plain, you should know my name, it's Clico, baby, some niggas ain't a man or nothing so they keep hating, when you in the hood, hope to survive, when they say the hood is good, you should know it's a lie, va a llorar, porque ese hijo en la calle le acaban de disparar, se repite el mismo juego otra vez, va a llorar, porque ese hijo en la calle le acaban de disparar, niña, va a llorar, va a llorar, ¿y qué puedo hacer? las vomita ya no pude entender, la ultima vez el que mataron fue a mi fue, a quien sigue la muerte, me dio este vino más suerte, más tarde lo pude a verte, y aquella en el diario solo hay muerte, yo no quiero pensar, que mi hermanito no esta, odio el Dios miyo dando esfuerzos para continuar, va a llorar, porque ese hijo en la calle le acaban de disparar, Repito el mismo juego otra vez Va a llorar Porque si dijo en la calle en la cama Me dispara Va a llorar Hoy estamos, mañana no sabemos La vida es más corta de lo que pensamos Lo bueno es que al final Solo de lo bueno nos acordamos Ama a tu prójimo como a ti mismo Te lo dice El Big Nango de moda Nico, Daddy de RRD